Durante un poco más de 12 años, Mary Buffett perteneció al círculo íntimo de Warren Buffett al estar casada con uno de sus hijos. Warren Buffett es considerado hoy por hoy como uno de los mejores inversionistas de la historia. Durante aquel tiempo, Mary Buffett aprovechó para estudiar las estrategias, las técnicas y los hábitos que Warren Buffett tenía respecto de las inversiones y respecto del dinero. A continuación y a lo largo de este video vas a descubrir los 7 secretos para la buena inversión, desde el punto de vista de Warren Buffett como nunca te lo habían contado. Y además, te vamos a compartir el libro que escribió Mary Buffett en el que detalla todo lo que a continuación te vamos a explicar. Pero sinceramente que este video será bastante interesante, así que comenzamos. Según Mary Buffett, existen 7 secretos sobre la inversión que Warren Buffett en distintas entrevistas y publicaciones ha explicado de manera caótica y desordenada, pero que ella al tener acceso a muchas reuniones personales y al recibir también muchos consejos directamente del propio Warren Buffett, compartir reuniones, compartir momentos, compartir situaciones. A través de todas estas situaciones, ella logró ordenar lo que ha determinado como los secretos de la inversión de Warren Buffett, de tal forma que cualquier persona, primero, los puede entender y segundo, los puede aplicar de una manera muy fácil. Voy a comentar entonces el listado con los 7 secretos y a continuación los vamos a explicar. Y al final te voy a compartir el libro que te comenté al principio, escrito por Mary Buffett. Las 7 pepitas de oro son las siguientes. El primer secreto es, construye buenos hábitos en torno del dinero. El secreto número 2 es sencillo, invierte en valor. Secreto número 3, utiliza tu círculo de competencia. El número 4 es, invierte únicamente en compañías que posean ventajas competitivas. El quinto secreto tiene que ver con comprender el lenguaje de los negocios. El sexto, tienes que determinar cuál es el verdadero valor de una empresa. Y el séptimo secreto es, diversifica y protege tu cartera. Vamos entonces a explicar con mayor detalle en qué consiste cada uno de todos estos secretos, cómo los podemos aterrizar y por supuesto, cómo lo podemos poner en práctica, prestar atención. Secreto número 1, construye buenos hábitos en torno del dinero. Según Mary Buffett, Warren Buffett en público, pero también muchísimo en privado, insiste con su familia en que es muy importante tener buenos hábitos respecto del dinero. Y en ese sentido, repite muchísimo que es importante como mínimo ahorrar el 10% de lo que ganamos. Es algo que ella le escuchó decir de manera insistente a los propios hijos de Buffett. Warren Buffett también insiste en que deberíamos tener un colchón financiero o un fondo de emergencia que nos pudiera cubrir como mínimo entre 3 y 6 meses. Y asegura además que para Warren Buffett es muy importante cubrirse frente a imprevistos a través de pólizas de seguros. De hecho, este es uno de los principales conceptos de las finanzas personales que son ahorrar, invertir, facturar, cobrar y cubrirse con pólizas de seguros frente a los imprevistos. No puede existir la inversión sin el ahorro. El ahorro es el primer paso frente a la inversión. ¿Por qué esto es importante? Porque el ahorro es un hábito y tener éxito en las inversiones no tiene que ver con la cantidad de dinero que ganamos, sino con los hábitos que desarrollamos. Segundo secreto, invierte en valor. Warren Buffett fue un alumno privilegiado y brillante de Benjamin Graham. Y Benjamin Graham, a su vez, es el padre de la inversión en valor. ¿Qué es invertir en valor? Sencillamente, pagar por los activos un precio menor de lo que realmente valen. Según Mary Buffett, para Warren es muy importante invertir en compañías extraordinarias que cotizan a precios razonables. Recordemos que el principal trabajo de los inversionistas es pagar por los activos un precio menor a su verdadero valor fundamental. Para Warren Buffett, esta es una estrategia sólida a largo plazo. Es un plan sin fisuras. ¿Cuál es la única pega? Que es una estrategia de largo plazo, por lo cual requiere paciencia. No es algo que se pueda forzar. El éxito en las inversiones no se puede lograr en tres meses o en seis meses o en un año. Requiere paciencia hasta que los activos desarrollen su verdadero potencial. El secreto número tres tiene que ver con utilizar nuestro círculo de competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nos debemos concentrar en aquellas empresas que conocemos, que nos interesan y que hacen parte de nuestras preferencias. Yo estoy completamente seguro que existen empresas o negocios que, con solo escuchar que son mencionadas, ya sabemos en qué consiste el negocio, cómo ganan el dinero, cuáles son sus ventajas, cuál es el nicho de mercado que atacan, cuál es su público objetivo. Existen negocios, todos conocemos negocios que entendemos al 100%. A eso es a lo que se refiere Warren Buffett, que utilicemos nuestro círculo de competencia para seleccionar nuestras inversiones. Desde el punto de vista de Buffett, esto nos permitirá comprender y evaluar lo suficientemente bien los riesgos asociados a estas inversiones. Por el contrario, cuando invertimos en negocios que no comprendemos, no de manera superficial, sino de forma profunda. Cuando invertimos en negocios que no entendemos, tenemos muchos puntos ciegos en el análisis y realmente allí todo puede salir mal. Esto no quiere decir que si eres médico, únicamente deberías invertir en farmacéuticas. Esto lo que quiere decir es que existen negocios de los cuales probablemente consumimos sus productos y servicios, negocios que entendemos con los que estamos familiarizados. Y que si empezamos a investigar, probablemente será muy fácil que salgan a relucir sus debilidades, pero también sus ventajas, que salgan a relucir los riesgos, pero también su potencial. Porque es fácil, porque ya los entendemos de antemano. Secreto número 4. Invierte en compañías con ventajas competitivas. Las ventajas competitivas tienen que ver con aquellas características que poseen los negocios y que evitan que los competidores entren fácilmente a su nicho de mercado. Por esto, a las ventajas competitivas se les conoce también como fosos defensivos. Como estos fosos que rodeaban a los castillos y que hacían muy difícil que los enemigos entraran. Los negocios que no poseen ventajas competitivas es difícil que puedan permanecer a largo plazo. Al principio dijimos que la inversión en valor es un tipo de inversión de largo plazo. Por lo tanto, para invertir en valor, solamente deberíamos invertir en negocios que posean ventajas competitivas. Las ventajas competitivas, por lo tanto, proporcionan una situación privilegiada a los negocios al crear barreras de entrada para los competidores. Busca un historial con éxito a largo plazo. Busca economías de escala, efecto de red. Y busca negocios que tengan la capacidad para fijar precios. No busques negocios que compitan por precio. Busca negocios que al poseer ventajas competitivas pueden imponer el precio. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque se han ganado las preferencias de los consumidores. Se han adueñado de una parcela de la mente del consumidor. Esos son los negocios que pueden crear valor a largo plazo. Y el precio de cotización irá en la dirección de esa creación de valor. Secreto número 5. Comprende el lenguaje de los negocios. ¿Cuál es el lenguaje de los negocios? Es la contabilidad. Debes aprender conceptos básicos de contabilidad. Debes aprender a leer un balance general, un estado de pérdidas y ganancias y un estado de flujo de efectivo. Para muchas personas que no son contables o que no son financieras o que no son administradores de empresas, tal vez esto les parezca un mundo muy aparte o algo muy difícil. Pero no es difícil. Si quieres invertir, si quieres aprender a invertir, debes aprender a leer el lenguaje de los negocios. Porque de lo contrario irás a ciegas. A largo plazo el precio de cotización irá en la dirección de los fundamentales. Y la contabilidad nos ofrece muchísimas pistas acerca de los fundamentales. En este sentido hay que decir que el 90% de los inversionistas particulares nunca han leído un informe financiero trimestral. Y es por ese motivo que el 90% de los inversionistas pierde dinero en los mercados. No es porque les falte inteligencia, no es porque esto sea imposible de hacer. Es sencillamente porque una cosa vital y básica no se hace. Y eso tiene que ver con aprender algo que requiere disciplina pero que genera muchísimo dinero. Si tú quieres, por ejemplo, profundizar sobre distintos conceptos que son básicos y comenzar en este proceso de aprender a invertir de manera fácil, te sugiero realizar nuestro taller básico de inversiones. Es un taller básico a través del cual aprenderás todo lo que necesitas para comenzar a invertir. Es lo que a mí me hubiese gustado aprender cuando apenas me iniciaba. Aquí debajo te dejo todos los detalles. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que si tú aprendes a leer el lenguaje de los negocios, estarás por arriba del 90% de los inversionistas. Dime si esto no es una gran ventaja. Sexto secreto. Debes determinar el verdadero valor de una empresa. Mary Buffett dice que Warren utiliza el método NetNet para valorar una empresa. Este método consiste simplemente en restar de los activos corrientes el pasivo total. Y este resultado dividirlo sobre el número de acciones en circulación. Es un cálculo muy sencillo para llegar al valor fundamental. Y en este sentido, si el precio de una acción es menor al resultado de este cálculo que acabamos de comentar, entonces allí podría haber una oportunidad. En términos amplios, lo dijimos anteriormente, la inversión en valor tiene que ver con pagar por los activos un precio menor de lo que realmente valen. Este método NetNet es una excelente aproximación al valor fundamental de los activos. Sin embargo, aquí hay mucha chicha y hay mucho contenido que nosotros deberíamos entender. Si quieres aprender a invertir en valor, algo que se conoce como Value Investing, te invito a realizar nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor. Aquí debajo te dejaremos un enlace. Y el séptimo secreto es diversifica y protege tu cartera. Nadie tiene razón siempre y es imposible que todo el tiempo estemos en lo correcto. Todos podemos tener errores de criterio. Por lo cual, si apostamos todo a una única inversión y nos equivocamos, lo podríamos perder todo. Por lo tanto, el consejo es invierte en empresas y sectores diferentes. Y nunca destines más del 10% de tu dinero a una única inversión. Warren Buffett también dice que a mayor desconocimiento sobre inversiones, mayor debería ser nuestra diversificación. Porque en ese sentido, la diversificación actuará como una protección natural frente a nuestra ignorancia. Por lo tanto, si nosotros vamos aumentando nuestro nivel de conocimiento, en ese sentido, también podemos aumentar el nivel de concentración. Porque Warren Buffett dice, la diversificación te protege de la ignorancia, pero es la concentración lo que produce riqueza. Pero la concentración, es decir, invertir en muy pocos valores, a eso solamente podemos llegar con conocimiento. Recuerden que el miedo y la ignorancia únicamente pueden ser reemplazadas con conocimiento. A mayor conocimiento, menor diversificación. Y si ese mayor conocimiento nos lleva a tomar decisiones de una mejor calidad, pues lógicamente eso en algún punto nos llevará a mejores resultados en las inversiones. En mi experiencia personal, lo que yo he encontrado a través de la diversificación, es que cuando construimos una cartera o un portafolio de inversiones, en distintos momentos del tiempo, un valor empieza a generar frutos, mientras otros valores van teniendo una evolución natural, que puede ser incluso una tendencia bajista. Pero como otros valores están compensando con beneficios esa tendencia bajista, entonces esto nos dará la tranquilidad para esperar el largo plazo. Porque a largo plazo, si hemos invertido en calidad, cuando cotiza con descuento, que esto es invertir en valor, calidad, que cotiza con descuento, a largo plazo, si hemos invertido en calidad, este valor se materializará en una mayor cotización en bolsa. Allí es donde yo encuentro muchísimo valor en la diversificación, la tranquilidad que me ofrece para esperar el largo plazo. Como al final todo el tema de invertir se trata es de sembrar, nosotros vamos sembrando a medida que encontramos valores de calidad que cotizan con descuento, vamos invirtiendo y para nosotros eso es como ir sembrando. Y cada planta o cada matica irá floreciendo según sean los tiempos adecuados para florecer. No todos los valores florecerán al mismo tiempo. Esa es la filosofía para diversificar. Cada plantita de estas irá germinando y floreciendo en distintos momentos del tiempo. Una se irán a la alza y otra se irán a la baja. Pero el hecho es que esta combinación de factores nos dará la tranquilidad para esperar al largo plazo. Y al largo plazo, casi el 100% de las inversiones de calidad dan dinero. Muy bien, y el libro que les quiero recomendar el día de hoy y que fue escrito por Mary Buffett al lado de David Clark es este llamado El Tao de Warren Buffett. En este libro, ella describe y explica con detalle cada uno de los 7 secretos que acabamos de comentar. Este libro es buenísimo, es muy pequeño y cualquiera que se ponga se lo termina en 2 o en 3 días. Pero me parece que es una gran síntesis de la filosofía de inversión de Warren Buffett. Sugiero su lectura. Aquí debajo les dejaré un enlace. Hemos llegado al final de este video. ¿Qué les ha parecido estos 7 secretos de las inversiones de Warren Buffett? Por favor, déjanos en los comentarios cuáles de estos secretos o de estas técnicas o estrategias ya estás utilizando o cuáles piensas utilizar. Déjanos en los comentarios también cuál ha sido tu experiencia. Si eres trader, si eres inversionista, si eres un inversionista en valor. También, si tienes algún concepto que aquí hayamos mencionado y que no te haya quedado lo suficientemente bien explicado o que no hayas entendido lo suficientemente bien. Si tienes preguntas, escríbelo en los comentarios e intentaré responder a todas ellas. Incluso si son interesantes, realizaremos un video explicativo. Si este video te ha parecido de valor, déjanos un buen me gusta. Así nos ayudarás a que muchas otras personas nos conozcan y que nuestra comunidad crezca. También, si es posible, comparte este video a través de tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!